Bueno chicos, antes de empezar con este tutorial, os quería dejar muy claro que te va a servir para todas las versiones de tu celular Motorola Moto G84, ok? Dicho esto, chavales, empecemos. Para poder descargar e instalar aplicaciones aquí en tu Motorola, primero, vamos a entrar en la aplicación de PlayStory. Si a la hora que entras en la aplicación, todavía no te aparecen aplicaciones para poder descargar y etc. Le damos clic aquí, iniciar sesión, y tenemos que entrar con una cuenta Google. Si tú no tienes una cuenta Google, tienes que buscar en YouTube, cómo crear una cuenta Google. Ahí tendréis muchísimos tutoriales de cómo crear una cuenta Google. Entonces te creas tu cuenta, venimos aquí, le pinchamos, y vamos a poner el correo de la cuenta que hemos creado. Poniendo el correo de la cuenta, chavales, le daremos clic en siguiente, de acuerdo, y ahora tendremos que poner nuestra contraseña. Poniendo la contraseña, le daremos clic en siguiente, vale, aceptamos, y ya empezará a acceder en nuestra cuenta aquí en el celular, vale. Aquí bajamos hacia abajo, le damos a aceptar en la parte derecha de abajo, y si no me equivoco, aquí ya lo tendríamos. Si quieres descargar juegos, le damos aquí en juegos, puedes buscar aquí arriba el nombre del juego que quieras descargar. Si son otras aplicaciones, le damos aquí en apps, y aquí por ejemplo en el buscador, voy a escribir aquí Whatsapp. Como es una aplicación muy buscada, ya me aparece aquí, le doy un clic, le doy al Whatsapp, y le doy instalar, vale. Ya empieza la descarga, y luego se hará la instalación solo. La primera vez que descargas una aplicación con tu cuenta, te pedirá que pongas una tarjeta de crédito o débito, no hace falta. Solo tienes que leer todas las opciones que te da cuando te lo pide, y hay una opción abajo del todo que te dice, creo que configurar después, vale. No hace falta poner nada de eso. Aquí podemos abrir Whatsapp, y solo tendríamos que configurarlo. Ya está descargado e instalado, vale. Por nada chicos, un saludo a todos, chau chau, y nos vemos en el próximo video.